La fuerza de la cultura en Lanzarote. Las artes escénicas y visuales, la música, el cine, el circo y la literatura crean una iniciativa inédita en la isla. El objetivo es afrontar la crisis sanitaria y ofrecer a la población de Lanzarote y sus visitantes propuestas culturales seguras y de calidad. Las asociaciones, eventos y empresas del sector han puesto en marcha una plataforma de trabajo innovadora cuyo propósito es aunar fuerzas, intercambiar ideas y compartir recursos. A lo largo de las últimas semanas y fruto de la crisis generada por la COVID-19, los diferentes agentes culturales de la isla acordaron formar grupos de trabajo para apoyar las iniciativas y eventos culturales que tendrán lugar en los próximos meses. Estos grupos de trabajo buscan desarrollar propuestas innovadoras y originales, desde nuevos formatos para conciertos y festivales, la creación de diferentes líneas de interacción con el público hasta alternativas expositivas. Otro de los aspectos fundamentales en los que está trabajando la plataforma es la posibilidad de seguir desarrollando los proyectos culturales en el espacio público, garantizando rigurosamente la normativa vigente en cada momento y evitando así que todos los eventos culturales se limiten al espacio digital. Conscientes de la complicada situación social que atravesamos en Canarias, una de las propuestas que se debaten es la posibilidad de destinar a asuntos sociales un porcentaje de la recaudación de los diferentes eventos. Lanzarote se caracteriza por ser una isla que vive intensamente la cultura. Diversas asociaciones han crecido en la última década afianzando su conexión con el contexto social. Al mismo tiempo, numerosos proyectos independientes han evolucionado hasta convertirse en referentes culturales a nivel nacional e internacional. Es de vital importancia que el sector cultural continúe en marcha en estos tiempos de incertidumbre, ya que durante el confinamiento jugó un papel fundamental para sobrellevar el aislamiento. Una vez más, la cultura demostró su compromiso. Entre las numerosas acciones altruistas que se llevaron a cabo online durante meses destacan obras de teatro y circo, exposiciones, liberación de películas y libros, conciertos gratuitos, festivales de cine, 20 y subasta de obras de artes con fines benéficos, y un incontable número de iniciativas. Estos grupos de trabajo buscan generar una convivencia dinámica y eficiente entre todos los agentes culturales para fortalecer su conexión con la sociedad. Ya forman parte de la misma Actúa 7, Ars Magna, Arrecife en Vivo, Grupo DBS, Hoyo Sónico, Isla Literaria, Guayota, Muestra del Cine de Lanzarote, Palabras del Vuelo, Parto Cerebral, Sonidos Líquidos y 29-13. La fuerza de la cultura en Lanzarote. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Esta semana hacemos un salto, un gran salto. Cruzamos todo el océano atlántico para situarnos en Ecuador. Allí hablamos a través de videollamada con Fabián, responsable de... ¿Qué futuro? Un festival donde se reúnen multitud de bandas de todo el planeta. Ecuador, Puerto Rico, España, Canarias, Cuba, Francia... Muchos países, muchas bandas con un denominador común, el Punk Rock. ¿Qué futuro? Es un festival que se emitirá en streaming el día 26 de septiembre, desde la 1 de la tarde, hora local de Ecuador. En Canarias, sumamos 6 horas más para dicho festival. Comenzamos, Mucho Más que Rock and Roll, lo hacemos con Mortal Decisión, una banda de Quito, Ecuador. Comenzamos, Mucho Más que Rock and Roll, que lo volverían a ver. Salió temprano en la mañana a su vida cotidiana. Al pasar las horas nadie daba cuenta de él. Han pasado otras semanas y aún no ha regresado a casa. Lo mismo pasó a ella, salió temprano a la escuela. Nadie lo observó llegar, no hay más, no en su caminar. Dicen que unos tiempos, la bondad y un auto negro Su retrato cubre la ciudad que observa en silencio El dolor de un padre es el dolor de un hijo El dolor que sienten cuando te ha aparecido El tiempo en contra, un enemigo Pidiendo al cielo, encontrando vivo El dolor de un padre es el dolor de un hijo El dolor que sienten cuando te ha aparecido Impotencia y confusión, ¿no entiendes? ¿Qué es lo que pasó? Nunca imaginaron que no lo volverían a ver Salió temprano en la mañana a su vida cotidiana Al pasar las horas Daniel daba cuenta de Han pasado tres semanas y aún no ha regresado a casa Lo mismo le pasó a ella temprano hacia la escuela Nadie lo observó llegar, no hay rastro en su caminar Dicen que unos tiempos la bondaron en un auto negro Su retrato cubre la ciudad que observa en silencio ¿Qué futuro? ¿Qué futuro? Es una pregunta bastante difícil de responder en estos momentos Cuando la pandemia parece que va remitiendo poco a poco Donde hay vacunas que dicen que funcionan pero que no funcionan Todo es una incertidumbre con esto de la COVID o el coronavirus De ahí que surjan diferentes alternativas Como la que comenzábamos al principio La unión de diferentes colectivos culturales Y agentes culturales de la isla de Lanzarote Para unir fuerzas y llevar a cabo Diferentes propuestas y proyectos culturales Porque la cultura no se puede silenciar No se debe silenciar Parece que siempre están a la cola Tanto la cultura como la educación Ahí lo dejamos Mascarilla de la época De la peste negra Creo recordar que viene siendo Esta mascarilla que a su vez es el logo De este festival que hoy Es mucho más que rock and roll Prácticamente pues dedicamos todo el programa a ellos Nos quedamos otra vez en Quito En Ecuador Antipáticos Muéstrame el ángel Luego ya nos quedamos con la entrevista A Fabián Responsable de ¿Qué futuro? Dime que tenías llaves cabrón ¡Explorado! ¡Sí! ¡Sí! Prometí el cielo, solo quería estar contigo, trato de superar este momento, pero me vuelvo loco. ¿Dónde quedaron tus promesas? Esta noche trataré de olvidarlo, nunca pensé que serías tan cruel. Muéstrame, ángel, que pide en tus ojos, llenaré mi deseo antes del final. Muéstrame, ángel, que pide en tu mirar, no hay veneno tan fuerte que me cubre este dolor. Ya no sé si eres ángel o eres un demonio, porque besoteaste mi tonto corazón. Ya no he sido malo contigo, mis intenciones siempre fueron buenas, nunca pensé que serías tan cruel. Muéstrame, ángel, que pide en tus ojos, llenaré mi deseo antes del final. Muéstrame, ángel, que pide en tu mirar, no hay veneno tan fuerte que me calme este dolor. Muéstrame, ángel, que pide en tu mirar, no hay veneno tan fuerte que me cubre este dolor. Cuéstrame el ángel que pide en tus ojos Llenaré mi deseo antes del final Cuéstrame el ángel que pide en tu mirar El amor es una inyección letal 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 algún bar, van a reunirse con su casa con una pantalla también gigante, entonces hay también, si quieren igual poguear en sus casas, en sus bares, lo pueden hacer también, no destruyen nomás el lugar si es una quedada colectiva aquí por lo pronto hasta 10 nos dejan estar reunidos dentro de o sea, lo que es un grupo de personas, no sé cómo estará la situación ahí, pero bueno, entre 10 también se puede hacer una buena fiesta claro, sí, sí bueno, luego en la cuestión del streaming, ¿cómo lo tienen planteado? ¿se irán todas las bandas una tras otra? aunque ya está el horario puesto en el Facebook del festival, ¿cómo lo tienen el planteamiento? ¿será todo a través de Facebook de YouTube, Instagram o solamente se va a hacer a través de una red social? bueno, el evento se lo va a realizar el día sábado 26 y domingo 27 de este mes, de septiembre el horario va a empezar a las 12 del mediodía hora de Ecuador, entonces bueno y ya cada en cada país que se encuentre pueden ver el uso horario, lo vamos a realizar bueno, la primera idea fue hacerlo por la fanpage de de qué futuro, ¿no? pero bueno, también no sé, estamos viendo la opción para ver si lo hacemos también conjuntamente tanto Facebook como YouTube YouTube me tocaría crear el canal porque no lo tenemos pero bueno, sería también una buena opción porque hay gente que no tiene uno YouTube otro que no tiene Facebook entonces sí puede ser una buena opción, ¿no? entonces estamos planificando bien eso de ahí lo que concierne ya el evento directamente vamos a poner bueno, ya está como tú mencionaste ya están las bandas que van a tocar cada día entonces lo vamos a hacer de esta manera va a ser presentación o sea, de las personas que vamos a estar ahí presentando eso va a ser en vivo ¿no? o sea, va a ser la presentación vamos a presentar a las bandas y va la banda presentación, banda y el evento entonces sí va a durar aproximadamente creemos que va a ser unas nueve horas por día del evento o sea, va a haber un previo por banda donde van a presentar quiénes son de dónde vienen bueno, toda la biografía digamos bueno, entonces es una parte importante ¿no? el dar paso ¿no? a cada una de las bandas a medida que antes de que empiecen a tocar claro, justamente también ese es uno de los efectivos de esto ¿no? hay muchas bandas que son nuevas también tanto de acá de Ecuador que no se las conoce incluso también del extranjero entonces lo que queremos también es ese es un objetivo ¿no? o sea, que la gente también sepa que en otros países también hay bandas buenas representativas de cada país y también hay bandas como por ejemplo hablamos de su versión X de Ultimatum de Peligro Sin Sale que son bandas que ya tienen también su nombre entonces esas bandas matando gratis también entonces incluso también hace pocos días se unió Fernando Rossi de Flema una banda muy importante acá de Latinoamérica de Argentina entonces son bandas que también tienen su nombre y que también de alguna u otra forma también van a tener acogida pero hay bandas también como bandas nuevas o no tan nuevas pero que no son tan conocidas que también queremos darles a conocer y que la gente sepa que también hay ese tipo de bandas ¿no? y muchas bandas más también que pueden investigar sí, sí, exactamente además sobre todo en los festivales que siempre son esos puntos donde vale, vas a ver las bandas que conoces hace un montón de tiempo pero siempre te encuentras una, dos o tres o muchas más que no conocías y al final acaba oye pues mira que esta banda suena incluso hasta mejor que los que pudieron ser en cabezas de cartel en cuanto a expectativas de público para este festival en streaming tienen alguna idea o a ver qué pasa la verdad te soy sincero chuta yo no tengo una expectativa pero más o menos he visto otros streaming que se han realizado nosotros creemos y estimamos que hayan aproximadamente unas dos mil personas viendo en vivo ¿no? se ha hecho un montón de publicidad créeme yo o sea yo no me imaginé que iba a ser algo así o sea yo como te digo yo quiero hacer algo pequeño pero la gente que me ha apoyado en esto me ha colaborado sin o sea mucha gente de la gente me ha dicho mira yo tengo este radio yo tengo esto yo tengo esta página mándame la información yo tengo mi banda mándame la información y hay mucha gente que incluso me cuentan que ya hasta incluso se publicita en Rusia en China países que yo no me imaginé nunca ¿me entiendes? el hecho que llegue a Centroamérica para mí o sea a Cuba o sea es algo que yo no me imaginé entonces yo creo que si hay una expectativa muy grande la verdad y de hecho las bandas también como tú mencionaste anteriormente yo ahora he tenido el gusto de escuchar a todas las bandas porque me han mandado música me dicen mira esta es mi banda ayúdame para el concierto y escuchar a todas las bandas hay un nivel inmenso o sea hay unas bandas que yo digo wow o sea ¿dónde estaban metidas? porque no hay esa publicidad se puede decir así no las escuchábamos pero ahora es cuando las bandas tienen el chance de salir y de decir mira acá estamos nosotros somos una banda buena escúchanos ¿no? sí, sí a mí de todas bueno sé que en Sudamérica hay bastante bastante nivel en cuanto a bandas punk hay un montón de bandas punk pero en cambio en Cuba sí que tenía poca poco conocimiento tengo que decirlo de alguna banda alguna metal en algún momento que sí llegue a escuchar pero la verdad que de punk como que no tenía no tenía ni idea pero van a estar ahí en este festival sí la banda es Limaya ellos también fueron una banda que se contactaron me dijeron que eran de Cuba y claro para mí fue algo increíble como tú también mencionas yo tampoco tenía eso que yo también vivo acá en América y yo no tenía conocimiento que en Cuba o sea sabía que en Cuba hay bandas pero no sabía cuáles igual de Puerto Rico Costa Rica o sea son países que a pesar de que estamos en el mismo continente no tenemos mucho conocimiento entonces fue algo chévere no algo que nos digan que queremos tocar y ellos también ya tienen su trayectoria ya tienen su nombre dentro de su país y es bueno también que se den a conocer en otros países también bueno Fabián un poco pues para ir terminando tú participas activamente no solo en la realización de todo esto sino que también van a tocar en ratas no termino de ver el resto de la camisa de ratas ratas de ciudad exactamente incluso que me mandaste antes el correo y era ratas de ciudad también estarán tocando ahí bueno pues ya si queremos aprovechar un poco hablar de ratas de ciudad también hacia adelante sí bueno nosotros también vamos a bueno a pesar de que también me están estamos organizando con la banda el de venta también vamos a tocar de hecho también creo que uno de los de lo que de lo que se armó fue por tocar o sea nosotros también nos gusta dar eventos presenciales y ahora como no se puede hemos hecho ya un streaming igual hicimos nosotros como te mencioné anteriormente participamos también en el en el concierto de este festival de los bandas colombianos de mentes en disturbio y ahora bueno también vamos a participar en este estaremos el día sábado igual bueno como te comentaba nosotros también decidimos hacer este evento más que todo porque como te había mencionado anteriormente nosotros nos gusta realizar eventos presenciales y también nos gusta tocar esa también es una de las cosas que nosotros creemos siempre de hazlo tú mismo o sea si tú quieres tocar en un concierto y no te inviten no hay conciertos pues hazlo tú el concierto y toca tú entonces eso es lo que estamos haciendo ahora tratando de hacer el concierto tocar nosotros también y bueno también ya tenemos acá un tiempito tocando unos 13 años entonces también de alguna otra forma acá la gente un poco nos conoce y ya más o menos nos conocen también como organizadores de eventos y también como banda que tocamos en los eventos también pues Fabián queda pendiente entonces entrevistar solamente a Ratas de Ciudad hoy tocaba hablar de qué futuro que es lo que tenemos aquí ya casi casi nada a la vuelta de la esquina si nos quieres dejar o quieres dejar en términos generales algún mensaje o añadir lo que ya tú quieras en esta en esta entrevista pues tiene los micros y la pantalla para decirlo chévere bueno primero como te mencioné al principio agradecerte por el espacio para mí es muy importante y tanto para mí como organización y también para las bandas que van a tocar acá es muy importante este tipo de espacios que la gente apoye porque al final esto es una autogestión nosotros lo único que ganamos es la satisfacción de que la gente la pase bien y nosotros pasarla bien les igual como recomendación o como mensaje como te dije hace un momento si es que ustedes no pueden no les invitan a su banda o ese tipo de cosas no tienen el acceso háganlo ustedes mismos no o sea no esperemos que nadie nos dé haciendo no nos quedemos en el confort de que nos den haciendo para que nosotros podamos hacer algo no hagamoslo nosotros mismos y no dejemos que la escena del rock and roll del punk del rock del metal se muera mientras nosotros estemos vivo esto hay que dejarle en vivo todavía exactamente buenas palabras y que todas las bandas las tengan más que presente el hecho de el actitud mismo es bastante importante y no esperar a que te lo den como se suele dice aquí masticado y que nada más que tenga que ingerirlo más que llegar hasta cocinarlo pues Fabián muchísimas gracias por haber estado ahí sabes que hay un cambio de horario brutal entre las diferentes zonas donde estamos pero tú casi acabas de desayunar y yo casi acabo de almorzar así que te dejo que te queda casi el día por completo a mí mismo ya me queda la mitad del día y lo dicho muchísima suerte con el evento y seguimos en contacto que ver Jonás muchas gracias por todo y un fuerte abrazo a toda la gente que nos está viendo y en especial para ti mi brother un saludo pasas muy bien un saludo para todos bien decidimos que son un montón yo creo que enumerarlas sería complicado mejor vemos esa promo que nos enviaba Fabián que es la que están haciendo rolar moverse a través de los diferentes diferentes redes sociales tanto facebook como youtube como instagram twitter etc etc o incluso hasta el propio whatsapp si te quedas en casa que sea escuchando punk no te pierdas el festival internacional punk online que futuro desde españa último recurso represión 24 horas subversión x algo tóxico matando gratis peligro 66 complot soviet sergio calaña la mala letra la rabia adquiritu tres pollos ultimatum mierda indigna pam zeta de la bruja sexo boys pencas desde francia nos acompañan los sonic preachers nos acompañan desde estados unidos demencia alcohólica y desde méxico la última barricada experimento caos y jaque mate nos acompañan desde puerto rico golpe justo desde cuba limaya y desde costa rica fuego tatuó desde chile solidarquía y desde colombia manicomio punk y nicky town y desde el país anfitrión rata de ciudad los dementes ntn dedicado a dios anónimos mortal decisión acera pan rock antipáticos miado de gato carta desde el psiquiátrico la pus del sistema ja ja sábado 26 y domingo 27 de septiembre desde el mediodía hora de ecuador por el fanpage de que futuro nos vemos lo acabas de ver un montón de bandas estarán el 26 de septiembre desde las 13 horas aquí serían las 1 las 2 las 3 las 4 las 5 pues casi las 6 de la tarde cuando comenzaríamos nosotros a disfrutar del festival que futuro que comienza las 13 horas hora local local perdón desde ecuador decíamos pues eso diferentes bandas de medio mundo desde terraza en barcelona pencas de ese también estarán participando miércoles cualquiera que es un tema esta mañana como todos los días salgo a la ciencia a pasear no lo puedo evitar no lo quiero evitar mis ojos no paran de follar mi vecino el connudo mi vecino el cachondo a todos me los voy a tirar el cartero me pone el barrentero greñudo el de la obra no paro de mirar solo soy una perra solo quiero jodiar solo quiero así mi libertad solo soy una perra solo quiero follar viva mi revolución sexual señor autobusero no me mire mal que a usted también le quiera amar camarero ponme contra la pared y sírvame después de ese café no paro de pensar ni de salivar ni follar ni follar ni follar hasta reventar señor conductor tenga precaución que en el semáforo me voy a masturbar solo soy una perra solo quiero follar solo quiero así mi libertad solo soy una perra solo quiero follar viva mi revolución sexual solo soy una perra solo quiero follar solo quiero así mi libertad solo soy una perra solo quiero follar viva mi revolución sexual bueno pues ya vamos finalizando mucho más que rock and roll estuvimos pues una conexión trasatlántica desde canarias hasta ecuador para hablar con fabián responsable de este festival y vamos a cerrar esta emisión de mucho más que rock and roll con una banda de canarias que estará participando en que futuro hablamos de represión 24 horas que además como el propio fabián decía en la entrevista hay proyectos futuros bastante interesantes para represión junto a a otra banda de ecuador que es la propia donde toca fabián con ellos con represión 24 horas en el festival toño rock en su actuación del toño rock en lanzarote nos despedimos hasta la próxima semana aquí mucho más que rock and roll nos vemos la próxima semana nos quedamos con represión 24 horas no es no es el rostro está oculto en la selva esperando a cesar el coche que rompa nuestras cadenas hombres y mujeres empollando las armas y vueltos a morir para poder vivir tu sangre derramada mancha tus congresos tu rostro tus palabras tus manos y tu gobierno cuando te atreves a hablar de los derechos humanos los mismos que tú has pegado pero las estrellas no se apagan no se apagan solo brillan con más intensidad si miras al cielo podrás ver que en ellas ver que en ellas está escrita la palabra libertad pero las estrellas no se apagan no se apagan solo brillan con más intensidad si miras al cielo podrás ver que en ellas ver que en ellas libertad escrita la palabra libertad 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 Gracias por ver el video.